¡Aaaaaaah! ¡Pumba! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, Pumba! ¡Corre! ¡Auxilio! ¡Pumba! ¿Pumba? ¡Voy a morir! ¡Allá voy, Pumba! ¡Resiste! ¡Corre! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Aaaaaah! 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 ¡Nala! ¿Zinba? ¿En serio eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo, Zinba! ¡Oh! ¡Aaaaaah! ¡Nala! ¿Qué haces aquí como... ¡No puedo creerlo! ¡Mírate! ¡Pumba! Creo que ya no serás la cena. ¿Dónde estuviste? Creí que habías muerto. Creíste que había muerto y yo que iba a morir. ¿Por qué ibas a comerme? ¡Qué divertido! Mil perdones, pero debo preguntar, ¿de dónde se conocen? ¡Timón, Pumba! Les presento a mi mejor amiga, Nala. ¿Mejor amiga? Eso duele. Nala, te encantará este lugar. ¡Es maravilloso! ¡Es un sueño hecho realidad!